Música Mirando mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Mire, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé El ataque de tu beso llevo en todo mi cuerpo, tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Si se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me vuelvo pero te llevo dentro de mi Ay, chiquitita, y se me hizo vicio mirar tus ojos, mija Y no se agüita en mi sala que a la música Música Mi amor al corazón, me marcho, seguro de que te olvide, no estoy El ataque de tu beso llevo en todo mi cuerpo, tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Si se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me vuelvo pero te llevo dentro de mi Ay, chiquitita, y se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me vuelvo pero te llevo dentro de mi Ay, chiquitita, y se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me vuelvo pero te llevo dentro de mi Sent�도, me vuelvo y se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me vuelvo pero te llevo dentro de mi Ay, chiquitita, y se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, te llevo en todo mi cuerpo, ¡ras jemandas! Gracias.